Accident or injury, call Jacob and Ronnie, call Jacob. No se vale que tuvimos hoy de los adultos mayores que a veces pues no deberían de estar manejando tanto, diría yo, ¿verdad? Y bueno, ya sabes, si tuviste algún accidente y necesitas hablar con él, pues llámale al 888-898-0600 o visita calljacob.com, ahí te va el teléfono otra vez, 888-898-0600. Pero incluso si ya tienes un abogado y no estás contento con él, pues ¿sabes qué? Puedes marcarle y tener una segunda opinión totalmente gratis. Jacob es lo máximo y pues vamos directamente con él. Hola, hola, buenos días, Jacob. Good morning. Hi, Jacob, how are you? Good morning, good morning, how are you? Good, great, great. You know that I love talking to you. Well, you know, I love talking to you more. Ay, gracias, mi querido Jacob. Oye, una pregunta. We were talking in the morning about adultos mayores que manejan. ¿Hay muchos accidentes por culpa de adultos mayores o más de los jóvenes? So, I think both. I mean, I think, you know, the amount of accidents that's happening is so many. And unfortunately, I don't know if you guys were on the band, you know, on the wagon for this or not. But you know that there was a 16-year-old that was apparently speeding in the West L.A. area and hit and killed Monique Munoz. Yes. And unfortunately, you know, I know that kid from afar. Wow. And it is sad because, you know, I don't know him personally and I don't know his dad personally. But he lives, you know, in the neighborhood where, you know, where I live. And I always, you know, used to follow his dad on Facebook because they had just moved here from New York. And the dad was so proud of, you know, this son based on just what I saw on Facebook and all that stuff. But again, it's yet another, to me, just opinion, not fact. You know, the father was trying to do so much for the kid to show love in the wrong ways. And, you know, buying your kid a Lamborghini at the age of 16 is not the way, you know, is not the way to show love. No, not a good idea. Not a good idea. Nosotros los latinos no tenemos dinero para comprar Lamborghini ni a los 16 ni a los 30. Jacob, así que estamos bien. Pero no, pobrecito. ¿Y sabes por qué me gusta hablar contigo? Porque you remind us that all these people, they crash. O sea, la gente que tiene accidentes. We have family. Somos personas. We have people that they care for us. Y no nada más somos noticia que sale ahí nada más, ¿no? Como que tú nos recuerdas que somos personas y que hay que cuidarnos entre todos como una comunidad. Yeah, and, you know, I tell you, all these people are the same people that are on the roads. So the reason I bring up the example is that this particular accident changed so many people's lives. Monique passed away. Yeah. This young man who, unfortunately, was not thinking the right way and apparently racing, his life has changed. His father's life has changed. Yeah. Everybody's life changes from an accident and sometimes people don't really realize what I see every day when an accident occurs. Sí, está diciendo, bueno, sí, déjame le traduzco, va, porque yo me fui muy mona con que hablo inglés y no traduje nada. Es que está diciendo que este chavito que acaba de, sí, estuvo en las noticias super sonado el caso de un chavito que en un Lamborghini se estampó con otro coche y este desgraciadamente falleció la persona que iba en el otro coche, Jacob era vecino de su, bueno, del papá y del chavito que le regaló un Lamborghini, un Lamborghini a los 16 años y entonces el papá estaba tan orgulloso de su hijo, pero pues obviamente lo malcrió en lugar de educarlo, ¿no? Lo malcrió dándole un Lamborghini y el chavo pues llegó y se estampó en otro coche y cambió la vida de todos. Y lo que le digo es que cómo nos va cambiando la vida un accidente, nos puede cambiar la vida a todos y que cómo Jacob nos recuerda que somos seres humanos y que sí, nos puede cambiar la vida con un accidente y que gracias a Dios tenemos a Jacob ready for us, ¿verdad, Jacob? You're there for us. Bueno, absolutamente, ¿sabes? Y solo quiero asegurar que otras personas no van a pasar esto, ¿sabes? Fue tan importante para mí hablar sobre este accidente, un accidente con los mineros y, ¿no? ¿Qué puede realmente pasar, ¿no? Outsidero que, en el pasado, ¿no? Un week, I have now dealt with three different death cases from accidente y it just breaks my heart to know that, ¿no? What could occur to a family, whether you're a young adult, whether you just got your license, whether you just have your, you know, permit, or, you know, whether the new case that I just received, which is an Amazon truck that was driving too fast and ran over a killed, you know, killed a family. Ay, que run. You know, and again, you know, being there with the family and everybody crying and a young lady in her 30s having passed away, I mean, these are the type of people that come to me for help, and I can't tell you, I don't want to put a bummer in the morning, guys, but whoever's driving, one second can change our lives. So put the phone down, don't text, you don't need to look at what happened on Instagram and Facebook, as much as we all love to do that, but concentrate on the road because it only takes one second to change your life. Dice Jacob que solamente hace falta un segundo para cambiarte la vida, no hay que ver Instagram, no hay que textear, yo sé que todos nos morimos de ganas por saber lo que está pasando en el mundo, pero no hay que hacerlo porque un segundo te puede cambiar la vida, esta semana fue complicada para él, también le llegó un caso de un chavo de Amazon que entregaba Amazon y se llevó de plano a toda una familia, este, fallecieron personas en ese accidente, así que tengan muchísimo cuidado y ya saben, si quieren hablar con Jacob y si tuvieron un accidente y lo necesitan, llamen al 888-898-0600, eso es 888-898-0600 o visita calljacob.com. Jacob, I want to talk about the gap treatment, what's that? Please tell us all about it. Oh, this is great. You know, one of the biggest thing when you're involved in an accident is not just about how quickly you can get your car fixed. People are so concerned because we can get around without a car that the only thing they think about after an accident is, oh my God, oh my God, my car. But treatment is a real, yeah, go ahead, I'm sorry. No, no, sí es cierto que luego las personas se preocupan mucho cuando chocan por el coche, dicen, ay, mi coche, ¿qué voy a hacer? Mi coche, ¿cuándo me lo van a regresar? Pero nunca se preocupan por ellos y por los tratamientos que deben de tener, ¿verdad, Jacob? Because, you know, what ends up happening is that when you're injured in an accident, what the insurance company or the other party looks at is how quickly you started to actually go to treatment. And so many people call me when they've been in an accident three weeks ago, two weeks ago, and they haven't done anything about it. And the two weeks where they haven't gone to the doctor is a gap in treatment, which means they did not get treatment. There's a gap. And the insurance company, the insurance company uses that word. And every time I hear it, my body cringes because people who are so badly injured just didn't have the right attorney to tell them you've got to get to the doctor. Even if you don't have health insurance, we will get you to doctors that you don't have to pay for out of your pocket. But don't let time go by. Don't let gap in treatment occur because that's what helps insurance companies keep your money in their pocket. Ay, Jacob, that's why I love you. You gave us so much information. Está diciendo, Jacob, que el gap treatment es mientras chocas tú y entonces tuviste un accidente. Ahí te va, ¿no? Chocas y entonces te preocupas por el coche y tú no vas al doctor porque no tienes quizás seguro médico porque quizás no te duele tanto o quizás sí, te duele muchísimo, pero no te preocupas por ti. Y entonces a las tres semanas que ya no puedes del dolor le dices a tu abogado, le dices a Jacob, ay, Jacob, me duele todo. Y entonces Jacob obviamente se preocupa porque eso se llama gap treatment. Y entonces los seguros de ahí se agarran para no quererte pagar el médico. Y eso es muy mala onda. Lo primero que hay que hacer también es hablarle a un médico, Jacob, I need those kids. Realmente, porque Jacob, déjenme les cuento que tiene unos kits maravillosos donde te dice todas las cosas que tienes que hacer si es que tienes un accidente. Lo que sí es que you have to have his phone number. Tienes que tener su teléfono. 888-898-0600. Ahí va otra vez. 888-898-0600. I have to give your phone number, Jacob, porque ¿cuántas personas no lo necesitan? Bueno, you know, I tell you, the most important thing, I do want to say one more thing, is that even if after an accident, you have our phone number, and you decide, ah, I don't need to talk to an attorney yet, at least make sure that right after the accident, if you have any pain, whether it's only a 1 out of 10, you know, in the amount of pain, or a 10 out of 10, get to the emergency room, see a doctor, so you can put your pain on paper. You need to document your pain immediately so that if you do need to call me, and if I do need to help you, and I ask you, hey, did you go to the doctor? You can say, hey, I heard you on the greatest show at 8.30 in the morning, and you told me to go to the doctor, so I went to the doctor, and we're covered. Now what's next to do? I love it. Bueno, pues resulta que si no crees que necesitas, si tienes un accidente y no crees que necesitas hablarle a Jacob inmediatamente, lo que sí él te aconseja es que vayas directamente a un doctor. ¿Para qué? Para que te vea y pongan en papel lo que te pasó. Así que si más adelante llegas a tener problemas con ese choque y necesitas a Jacob, y él te pregunta, oye, ¿fuiste al doctor? Y tú le dices, sí, lo oí a las 8 y media de la mañana en The Cali Morning Show. Fui al doctor, aquí está mi registro. Es lo mismo que hablarle a la policía para que haya un récord, ¿verdad? Es lo mismo. Tiene que haber un récord también médico para que tú los puedas defender. Exactamente. That's exactly right. And if you want to get more information on what to do after an accident, call us. We'll send you the free car kit you put in the car. And now we also have some really, really cool Call Jacob and Lakers co-logo masks. Love it. We'll be more than happy to send those to you as well. Oh my gosh, I love it, Jacob. Yes, please. I will love that. Qué cool, Jacob. Muchísimas gracias. Dice que tiene máscaras también ahora para, obviamente, para el COVID con Jacob y los Lakers. Está padrísimo. Me encanta. Thank you so much, Jacob. Like always, it's a pleasure talking to you. Thank you so much. You guys are the best. Have a great day. Thank you, you too. Muchísimas gracias, nuestro querido Jacob. Llámale inmediatamente 888-898-0600. Nunca sabemos cuándo podemos tener un accidente. Él te puede dar una tarjetita que tiene todas las medidas que tienes que hacer si es que estás envuelto en un accidente. Y la verdad es que es lo máximo, mi querido Jacob. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con mucho más. Esto es The Cali Morning Show. Accident or injury Call Jacob and Ronnie Call Jacob